Buenas, hoy voy a haceros el wrap up del mes, del mes de agosto, que he leído un total de nueve libros. La verdad es que no sé cómo me da tiempo leer tanto, porque la verdad es que he leído mucho, y varios de ellos eran clásicos con un tamaño considerable, pero no sé, se habrán alineado los astros y me habrá dado tiempo leer mucho. El caso es que de esos nueve libros voy a hablar solo de siete, porque dos de ellos pertenecen al reto que yo me propuse para agosto, que os comenté hace un par de vídeos, de leer a la fronte, pero solo me dio tiempo a acabar con Cumbres por las cosas y con La Inclina de Wilfer Hall, y ahora mismo me encuentro leyendo Jane Eyre, así que la semana que viene espero haberlo acabado y el siguiente vídeo probablemente será un vídeo que hable de los tres libros, porque me parece muchísimo mejor expresar en un vídeo esos tres libros que acumular demasiada información en el wrap up. Así que nada, hablaré de los otros siete libros y bueno, pues a ver que aparte de esos siete libros le he leído también Cumbres por las cosas y La Inclina de Wilfer Hall. Antes que nada os diré que hoy hace una calor horrorosa en Cádiz, así que en breve seré un muñeco de cera, porque hace muchísima calor, muchísima, y tengo que cerrar la ventana porque si no se escucha mucho ruido, entonces el calor aumenta por tres, pero bueno, espero no desidratarme durante la grabación. El primer libro que os quiero hablar es, se llama Una vida en venta, de Yu-Gi-Ohmichima. Este libro lo descubrí casi de casualidad porque se publicó hace poco en España. Era un libro que en su día no se había publicado en Japón como tal, sino por extractos en una revista. Y poquito a poco, como la gente leía, no sé si mensualmente o semanalmente, un capítulo más. Y hace algunos años, por lo visto, se publicó todo junto en Japón y fue como una revolución. Y no sé, vi la temática, me pareció súper interesante y tenía muchas ganas de leerla. Vale, la premisa de la historia empieza con un chico, Hanyu, que se intenta suicidar. Y no lo consigue, ¿no? Lo salvan y decide, tan hastiado de la vida que está, ¿no? Como que no encuentra ningún tipo de sentido, poner su vida en venta. De manera que si desemboca en que muere, pues no le importaría, ¿no? Entonces empiezan a aparecer muchos personajes cada vez más pintorescos, ¿no? Que quieren contratar sus servicios y se irán metiendo cada vez más líos, ¿no? Lo interesante de esta novela es que normalmente Yukio Mishima es un autor muy dramático. No suele ser para nada divertido en el sentido de lo cómico, ¿no? Y este libro es muy cómico. Está narrado de una forma muy diferente. Normalmente la literatura de Mishima es un poco más complicada de leer, ¿no? Porque es un poco más densa. Y en el caso de este libro, no. Se lee muy, muy rápido. Es bastante cortito. Otra cosa que no siempre tiene Yukio Mishima. No sé, es como muy, muy diferente. Es como si hubiese cambiado mucho el registro. Y me parece muy interesante ver otra cara de él. Pero aún así, aún con un tono diferente, él siempre habla de los mismos temas recurrentes, ¿no? Que para él son importantes, como es la sexualidad. Es muy interesante conocer a este hombre porque este hombre era gay, ¿no? Y no se sentía cómodo con lo que era, ¿no? Y rechazaba, ¿no? Su naturaleza. Y muestra el sexo siempre en esas novelas entre hombre y mujer de una manera muy maquianizada, muy robótica, ¿no? Muy fría, muy rápida, ¿no? Como sin sentimiento, como sin pasión. Y él tiene un libro hablando sobre su sentimiento, ¿no? Y sin embargo, el sentimiento que tenía hacia otro hombre, sí lo muestra apasionado, ¿no? Y lo muestra diferente. Y es muy curioso, ¿no? Los problemas que tenía mentalmente como para llegar a eso. Además, él acabó suicidándose, ¿no? Y resume muy bien el libro sus pensamientos sobre el suicidio. Que pensaba de cómo se tiene que hacer, de cómo no. No sé. Creo que el tema habla de todos esos temas que le interesan, como es el sexo, la sexualidad, la muerte, el suicidio. Una cosa muy interesante es la queja que tenía Mishima sobre la occidentalización de Japón en el mundo, ¿no? Porque él rechazaba, ¿no? Todos los valores que venían de Occidente. Él quería que Japón se mantuviera tal como era, cerrada y con sus ideales muy marcados, ¿no? Como siempre. Y en sus novelas siempre se puede ver eso y esta no es la excepción. Así que considero que si alguien se quiere adentrar un poquito en un Yuki Mishima, esta es la novela idónea. No es su mejor novela, ni por asomo. A mí, de las que he leído, es la que menos me ha gustado. Pero sí es la más fácil de leer y es la más amena. Y para una persona que sí quiere iniciar la lectura japonesa y sobre todo en Mishima, yo creo que es una novela de muy fácil alcance. Con lo cual, la recomiendo mucho. Que se me olvida cogerlo, pero que lo tengo. Que es precioso. El siguiente libro que quiero hablar es un libro que leí en una lectura conjunta con Eugenia, del canal Libros y Más Libros. Dejaré su vídeo en la cajita de la descripción. Y tenía mis reservas durante muchos años porque la poca novela gótica que había leído, aunque no sé si catalogarla como gótica en sitios completamente, pero tiene un rollo similar, ¿no? En la poca que había leído, me había resultado un poco satisfactoria, ¿no? Porque creo que era demasiado densa o demasiado poco... No sé, los protagonistas eran un poco... No sé, leyéndolo me acordé mucho de Los Misterios de Udolfo. Y bueno, el libro en cuestión es Rebeca, de Daphne du Marier. Y estaba muy equivocado. Es verdad que me acordé mucho de Los Misterios de Udolfo leyéndola, pero no tiene nada que ver. O sea, me acordé un poco en la trama, ¿no? En la persona, la protagonista un poco... Tonta, ¿no? O inocente, con poco coraje, ¿no? Con poco... poca valentía. Pero no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. La historia empieza con dos personas. El protagonista y la protagonista. El nombre del protagonista jamás lo conocemos. El nombre del protagonista no me acuerdo muy bien ahora mismo, pero Maxim, el protagonista se llama Maxim. Y ellos dos se conocen en un hotel. No sé si era Francia o Italia. El caso es que ella es una chica de compañía de una señora y él es un gran señor, ¿no? Dueño de una famosa mansión que se llama Manderley. Total, que ellos se enamorarán. Y cuando se casen y se trasladen a Manderley, he empezado los problemas. Sobre todo para ellas, ¿no? Empezar a haber especies de cosas fantasmales, ¿no? El servicio de la mansión no la trata de todo bien. Vive con la sombra de la ex mujer de él, ¿no? Que murió en un accidente. Entonces, que es la propia Rebeca, ¿no? Entonces, digamos que ahí empezará la historia. Me gustó muchísimo. Me gustó lo adictiva que era. No me esperaba que fuera tan, tan sumamente adictiva. Me gustó mucho el personaje de la señora Danvers porque aunque no sale todo lo que esperaba que saliera, creo que es un personaje súper bien definido y súper bien creado y te lo podías imaginar perfectamente. La ambientación era increíble. O sea, yo pocos libros he leído con una ambientación tan buena y que con cuatro palabras se metiera tan pronto en el universo de la mansión. No sé, me imaginaba la mansión perfectamente de pe a pa, ¿no? Todos sus recovecos, sus sitios, cómo estaba formada, todo. Estaba todo súper bien descrito y no con descripciones excesivas y aburridas, sino todo muy conciso, muy bien puesto, pero muy claro, ¿no? Y muy bien ambientado. Al principio me daba un poquito de coraje al protagonista porque creo que era demasiado, como digo, tonta, ¿no? Demasiado inocente, demasiado... que le faltaba sangre. Pero bueno, llega el momento en que la saca, ¿no? Y se comporta como se tiene que comportar y es de esos libros que tienen finales que hacen... y te da una vuelta a la cabeza, ¿no? De la información. Y al menos a mí me pilló por sorpresa totalmente, con lo cual los recomiendo muchísimo. Es de esos clásicos maravillosos y se va a quedar conmigo para siempre. El siguiente libro que leí fue una novela gráfica. Normalmente no leo mucha novela gráfica, que es algo que quiero solucionar. Y fui a la biblioteca y decidí coger unas cuantas. Y descubrí esta que no la conocía. No sé si va a caber porque es muy grande. Se llama Chi, de dos autores, Cedro y Holmes. Y creo que son cuatro tomos, pero por lo visto solo han salido los tres primeros. Y en España solo los dos primeros. Y los recomiendo muchísimo porque como veis la protagonista es preciosa y me encanta. Y la historia es más guay todavía. La historia habla sobre... Está orientada en la época victoriana, ¿no? En Francia. Con la protagonista Jennifer, que es la rubia. Y conoce a una mujer que es japonesa, en kimono, época geisha total. Y como que crean un núcleo, una amistad, ¿no? Y esa amistad es como... Es producto, ¿no? De la sororidad, de cómo ellas dos se unen para luchar contra el machismo de la época, ¿no? Y contra, no sé, barbaridades que se ven. Porque el cómic es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy... Es muy... Muestra muy claramente el machismo y la misoginia de la época. Y como... Lo interesante es como ellas dos luchan contra eso, ¿no? Y como es muy guay. No sé, el dibujo es muy bonito. No sé si se... Se mostrará mucho. Sí, abre un poquito. A mí me gusta mucho el dibujo. Creo que es muy bonito. No sé, creo que es muy chulo. Me gustó muchísimo. Pero lo más importante es la historia. Creo que es una historia muy, muy bien escrita. Muy bien narrada. Muy bien contada, no sé. Y creo que es algo que yo nunca había visto. Es algo muy muy novedoso. No ver... No sé, una chica de la... Una típica señora de la época victoriana, ¿no? Y una japonesa con kimono típica de la época, no sé, feudal. Que... No sé. La mezcla creo que es perfecta. Y la mezcla de Kita y de Jennifer me parece una de las mezclas más guay que he leído nunca. Así que estoy deseando tener el segundo y... Y que se publica el tercero y el cuarto y que hagan una película, por favor. Una película de esta historia porque sería la mar de listos y la mar de guay. Y nada, que lo recomiendo mucho y todo... Sobre todo para las personas que le gustan la novela gráfica que es muy cortito, que se lee del tirón. Y que es una maravilla. El siguiente libro que leí fue una relectura. Y fue una relectura conjunta. Lo leí con Dina. Y fue El pequeño vampiro. Hacía muchísimos años que quería releerlo porque, como siempre digo, creo que fue el primer libro que yo leí por derecho, ¿no? El primer libro que leí por derecho en el sentido de que no fuera un cuento, ¿no? Sino que fuera un libro como tal. Y la verdad es que tenía muy buenos recuerdos. Y es curioso porque siempre digo que me encanta El pequeño vampiro, ¿no? El protagonista de Gamos, Rüdiger. Pero no recordaba el personaje de la hermana que es... Se llama Ana la Desdentada. Y he descubierto que es mi personaje favorito. No sé si en los siguientes libros siguiera saliendo. Pero espero que sí porque quiero seguir con la saga y el personaje es maravilloso. La historia yo creo que todo el mundo la sabe, no hace falta que diga más. Pero quien no la haya leído nunca o quien quiera releerlo, que los relea porque se lee muy rapidito. Es muy tierno. Te da muchos recuerdos. Y tiene trasfondo con valores bonitos e interesantes. Que es algo importante, ¿no? Que no solo sea infantil, facilona y bonita. Sino que tenga un trasfondo de valores interesantes, ¿no? Bueno, ahora vengo a rejaros de un libro que es el siguiente libro que leí. Y me da pena porque es el libro de una autora japonesa que me gusta. Pero el libro me pareció una de fachatez. No me gustó nada. El libro en cuestión es Hotel Iris, de Yoko Gawa. Y el libro nos presenta una chica que trabaja en un hotel y de pronto conoce a un hombre mayor, que tiene como 50 años más que ella, y como que se queda prendada de su voz, ¿no? Y como que lo persigue y al final se conocen, están juntos, no sé qué. Total, que la primera cita que tiene, el señor en cuestión, sin preguntas y sin nada, la obliga a, la amarra, la obliga a tener una sesión sadomasoquista típica. Y la única preocupación de la protagonista es si a él le va a gustar porque no está lo suficientemente depilada. Entonces ya ahí a mí me dio un poquito de choque, ¿no? Porque era como, bueno, cada uno sexualmente puede tener el tipo de relación que quiera, pero con sentido, ¿no? No sin preguntas directamente y que la protagonista lo único que piense sea eso. El caso. Que no me gustó cómo estaba llamando la historia, porque a priori puede pensar uno, es una crítica, ¿no?, a ese tipo de relaciones, que vale, que puede serlo. El caso es que para mí la autora no lo definió bien. Y como no definió bien la crítica, o no vi que hubiese una crítica realmente, me pareció que me estaba mintiendo una historia de amor. Y no es una historia de amor, es una historia de maltrato y de, en fin, acoso y de posesión. Y no me gustó, no me gustó cómo estaba contada, no me gustó la protagonista porque no me parecía entendible. No sé, no me gustó nada la historia, este tipo de historia, desde luego, no es para mí, y menos si me la cuentas como una historia de amor, porque no lo es. Y es una pena, porque la autora tiene libros muy bonitos, esta es la autora de La fórmula preferida del profesor, que es un libro muy famoso, pero no sé, este año he leído un libro de ella que le he puesto cinco estrellas, y luego he leído este, que le puse dos, y porque estaba bien escrito, si no lo hubiese puesto cero. Y, no sé, no termino yo de entender a esta autora. O hace libros buenos, o hace libros muy malos. No sé, una pena. El siguiente libro que leí fue un libro de ciencia ficción, que llevaba muchísimo tiempo queriendo leer, y aproveché que en un club de lectura, en el que estoy con unos amigos, me tocó a mí proponer, y propuse ese. Y fue Ubik, de Philip K. Dick. Philip K. Dick es el autor de Ubik, o el de Soñan los androides con ovejas eléctricas. Y la premisa de este hombre me gusta siempre mucho. He leído que normalmente este hombre tiene buenas premisas, pero falla en el desarrollo, ¿no? Y creo que me pasó un poquito eso con Ubik. Me gustó mucho la idea, me gustó mucho, le puse cuatro estrellas, pero creo que la idea que presenta es muy interesante, ¿no? Nos presenta un mundo en el que existe la semivida, que es algo así como que cuando una persona muere la mantienen congelada y eres capaz de acceder a sus pensamientos y hablar con ella. Cosa que es un tema muy interesante. Nos habla un poquito del tema de cómo todo se automatiza y cómo llega un punto que todo lo hace una máquina y eso con... digamos que eso repercute en que todo se haga a través de dinero. No sé, hay personas que para tomar un café en su propia casa tienen que pagar o para abrir la puerta de su casa hay que pagar. No sé, ese mundo, ¿no? Se crea tan así. Y lo interesante es que este hombre escribió este libro en el 60 y tanto, con lo cual es mucho más interesante. La historia gira en torno a un grupo de inerciales, que son como personas que tienen poderes y se dedican a... Trabajan en una empresa, ¿no? La que se dedica a ir a otros sitios a conseguir... o sea, a detectar, ¿no? Ese tipo de presencia de poderes, pero usados de forma maligna en otras empresas. Total, que le envían un encargo y tienen que ir hacia la luna un total de 13 personas, si no recuerdo mal, y allí sucede algo que... digamos que... empieza la historia, ¿no? La trama gira en torno a lo que sucede allí. Pero creo que tiene un error que tiene casi todos los libros de ciencia ficción, o al menos los que yo he leído, y es que normalmente no se repara mucho los personajes. Y cuando son 4 o 5 personajes, da igual, porque, bueno, no te resulta lioso, pero en el caso de este libro había muchísimos personajes. Había 13 y eran todos muy característicos físicamente, y se podría haber sacado mucho más jugo, ¿no? De lo bien definido físicamente, exteriormente que estaba para darle una personalidad interior, ¿no? Y que pudiéramos encariñarnos por los personajes. Y no es así. Entonces creo que ahí pincho un poquito y creo que confirmo un poquito la idea de que Philip Cadiz no tiene buenos desarrollos, aunque tenga buenas ideas. Pero bueno, seguiré leyendo un poquito de él. Y si alguno ha leído algo más de Philip Cadiz, que me recomiendo un libro por el que seguir, que considere que tenga personajes bien definidos y personajes bien utilizados. Voy acabando ya porque creo que se me está haciendo el vídeo súper largo. Así que el último libro que leí fue Barba Azul. Llevaba muchos años queriendo leer Barba Azul. Me parecía una historia muy interesante y contada en un retelling desde el punto de vista de Amelie. Tenía que ser una locura. Ya la historia en sí es una locura, pues imaginaros con Amelie. Y la verdad es que no me equivoqué para nada. Lo interesante es que Amelie traslada la historia de Barba Azul original al presente, ¿no? A la actualidad. Y lo traslada a un hombre que está buscando a la compañera de piso y se presentan muchas candidatas y ella descubre que, bueno, que es la candidata 9-9, ¿no? Que las anteriores han desaparecido. Y ahí empieza la historia, ¿no? Yo imagino que todo el mundo conoce la historia de Barba Azul, pero lo interesante de la novela de Amelie, aparte de que es una completa locura y esa mujer siempre lo trastoca todo para que no tenga sentido, pero a la vez te encante. Y lo interesante es que lo transforma, ¿no? Y hay un giro súper guay, transforma la historia por completo. No sé. Me gustó muchísimo que voy a decir de Amelie. Me gustó muchísimo. Creo que es el sexto libro que lo da Amelie y nunca me decepciona. Creo que salvo uno que no me terminó de convencer. Los demás todos me han gustado. Sus libros son muy, muy cortos. Se leen muy, muy rápido. Se enganchan muchísimos. Y otra cosa que me gusta mucho de Amelie es que sus libros son predominantemente diálogos, con lo cual es muy fácil ver una adaptación, ya no solo cinematográfica, sino de teatro. Yo siempre que leo un libro de Amelie considero que sería una pedazo de obra de teatro, siempre, y en el caso de esta. No sé. Me parece que es todo muy rápido, muy ligero, muy bien contado, muy, no sé, muy cercano, ¿no? Parece como que lo estás viviendo tú, porque al ser casi una obra de teatro parece que lo estás viviendo tú. Y no sé, maravilloso. Así que nada, este es el wrap up de este mes. Como os he dicho, hablaré de las Hermanas Bronte la semana que viene si me da tiempo para el Jenga y ir. Espero que sí. Y nada, que espero que os haya gustado. Espero que me comentéis qué pensáis de estos libros y si os habéis leído alguno. Y que nada, que hasta el próximo vídeo.